Cune Huancabelica 2022 participa del Festival de Chaco Ecoturístico en la montaña Huamanrazu, Santa Bárbara. Los asistentes del Congreso Nacional de Estudiantes tendrán una experiencia vivencial en la que podrán ser parte de la captura de vicuñas. Posteriormente podrán disfrutar del baile de los negritos de Chajatacana, la danza de Santiago, caballos de paseo, feria artesanal y feria gastronómica. Te esperamos este 9 de noviembre del 2022. ¡No te lo puedes perder!